Saludos amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a su canal tropical huracán yo soy Fede Félix en esta ocasión les voy a llevar información sobre la venidera temporada ciclónica Atlántico 2022 en este vídeo lo que haremos es un resumen de todas las agencias que ya han hecho público con relación al número de tormentas que pudieran desarrollarse en la zona del Atlántico Mar Caribe y Golfo de México expondremos los números de cada una de estas agencias para hacer una comparación y así determinar si finalmente se desarrollarán más sistemas ciclónicos de lo normal dando como resultado una temporada ciclónica bastante activa analizaremos cada uno de estos pronósticos también hablaremos de los factores que cada una de estas agencias mencionan quedará como resultado mayor formación de ciclones en las áreas ya mencionadas hablaremos también de la diferencia de una temporada ciclónica activa y una temporada ciclónica destructiva por eso les invito a que usted se quede hasta el final del vídeo para que usted pueda conocer sobre estos temas también les invito a que se suscriban a nuestro canal tropical huracán para usted suscribirse busque la opción debajo de cualquiera de nuestros vídeos y luego de haberse suscrito no olvides activar la campanita cuando activas la campanita recibes una notificación diciendo que tenemos disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación de tropical huracán inmediatamente vamos a entrar en detalles para las personas que aún no saben de este fenómeno hay otras personas que ya conocen porque hemos explicado en otros vídeos para esas personas primeramente esta franja de color azul que usted puede observar en esta imagen es toda esta área que les marco esto significa aguas con temperaturas más frías de lo normal es decir temperaturas más baja de lo normal debo decir por eso se representa con este color azul cuando las aguas superficiales del océano en esta área del pacífico oriental ecuatorial que es esta zona que le marco están con temperaturas más frías de lo normal podríamos decir que está presente el fenómeno de la niña que es lo que actualmente está presente en el área del pacífico oriental ecuatorial el fenómeno de la niña por tal razón se observa esta franja de color azul en toda esta área esto es lo que representa el fenómeno de la niña en un caso hipotético que hubiésemos tenido aquí en esta área el fenómeno de el niño esta franja de color azul no estaría presente sino una franja de color rojo como esta que vemos aquí estaría ubicada en toda esta área si en caso de el niño hubiese estado presente el fenómeno de el fenómeno del niño en caso de la niña actualmente está presente el fenómeno de la niña y por tal razón usted ve esta franja de color azul que representa aguas con temperaturas más frías de lo normal bien este es el principal factor que las agencias mencionan en que por la ausencia del fenómeno del niño probablemente tengamos una temporada ciclónica bastante activa en toda el área de el atlántico para que ustedes se ubiquen esta área que podemos ver aquí toda esta zona ese es el territorio de suramérica esta área que vemos aquí esto es centroamérica este es el territorio de méxico y esta área es eeuu esta zona es el caribe para que ustedes se ubiquen y toda esta franja de color azul que ustedes ven es el fenómeno de la niña cuando la niña está presente pues aumenta la con mayor facilidad el desarrollo de sistemas ciclónicos en toda esta área es decir los sistemas ciclónicos se desarrollan más fácil en toda la zona de el atlántico que es toda esta área que vemos aquí el atlántico mar caribe y golfo de méxico es toda esta zona que vemos aquí este es el área y este es el fenómeno de la niña y si está presente se desarrolla con mayor facilidad los sistemas ciclónicos en esta área este es el principal factor que las agencias mencionan que estará presente el fenómeno de la niña por tal razón tendremos más sistemas ciclónicos en toda esta área también cabe destacar que la mayoría de agencias mencionan pues que la cizalladura del viento es decir los vientos cortantes en toda esta área del atlántico mar caribe y golfo de méxico se va a reducir debido a que vamos a tener como mencioné anteriormente presente el fenómeno de la niña si el fenómeno de la niña está presente pues la cizalladura del viento tiene una relación con la cizalladura del viento que disminuye en toda el área del atlántico mar caribe y golfo de méxico actualmente todas estas líneas de color rojo que usted puede ver en esta área representan la cizalladura del viento todas estas líneas representan vientos cortantes por tal razón se puede ver observar actualmente en esta área del atlántico mar caribe y golfo de méxico que hay bastante cizalladura por lo tanto se hace difícil que algún sistema ciclónico se desarrolle para esta fecha en esa área del atlántico mar caribe y golfo de méxico es típico que esté en la cizalladura bastante alta para esta fecha de el mes de abril más adelante ya cuando se adentren los meses de mayor actividad de ciclones pues estas líneas de color rojo se van a reducir y van a predominar más estas líneas de color verde que significan vientos neutrales y estas líneas de color amarillo que también significan vientos a favor del desarrollo ciclónico toda esta área líneas verdes y amarillas van a predominar en toda esta zona del atlántico para los meses de mayor desarrollo ciclónico debido a que el fenómeno de la niña reduce significativamente todas estas líneas de color rojo que representa cizalladura del viento también este es un factor que la mayoría de agencias mencionan por lo tanto vamos a tener una temporada ciclónica bastante activa en toda esta área es lo que menciona actualmente la mayoría de agencias vamos inmediatamente a pasar con la primera agencia que menciona pues que vamos a tener una temporada ciclónica bastante activa es el centro europeo de previsiones meteorológica a plazo medio por sus siglas en inglés smwf ellos prevén que pudieran desarrollarse al menos 19 tormentas y 8 huracanes con estos números sobrepasa una temporada normal dando como resultado una temporada ciclónica bastante activa según el centro europeo de previsiones meteorológica a plazo medio 19 tormentas y 8 huracanes esto da como resultado repito una temporada ciclónica bastante activa ahora vamos a pasar con una agencia también muy conocida que es global weather oscillation la cual también prevé una temporada ciclónica activa con 16 tormentas 8 huracanes y 4 huracanes mayores cabe destacar que esta agencia global weather oscillation pues es una de las agencias que ha tirado el número menor de posibles sistemas ciclónicos a desarrollarse con 16 tormentas también es un número que está por encima del promedio y según esta agencia vamos a tener una temporada ciclónica bastante activa con 16 tormentas 8 huracanes y 4 huracanes mayores vamos a pasar ahora a la universidad estatal de colorado que es también muy conocida y la mayoría de personas apuntan a que esta es una de las agencias más certeras y podemos ver que los expertos de la universidad estatal de colorado pues estiman un desarrollo de 19 tormentas 9 huracanes y 4 huracanes mayores vea usted que estos números también sobrepasan muy por encima el desarrollo sobrepasan muy por encima al número de sistemas ciclónicos normal que son 14 tormentas podemos ver que la la universidad estatal de colorado está pronosticando 19 tormentas esto es un número muy por encima por lo tanto también según la universidad estatal de colorado se estima una temporada ciclónica bastante activa repito con 19 tormentas 9 huracanes y 4 huracanes mayores pasamos ahora a los expertos de aqua weather los cuales también están pronosticando bastante tormentas es decir según los expertos de aqua weather están pronosticando 20 tormentas tropicales 8 huracanes y 5 huracanes mayores es un número bastante alto con relación a la media es decir a lo normal que son 14 tormentas vemos que los expertos de aqua weather se van con un número muy por encima de lo normal con 20 tormentas 8 huracanes y 5 huracanes mayores también esto da como resultado una temporada ciclónica bastante activa es decir muy por por encima de el promedio tenemos ya por otra parte a la universidad estatal de carolina del norte que también dan un número bastante alto si usted sabe la media 14 14 tormentas y vemos que los expertos de la universidad de carolina del norte pues están pronosticando 21 tormentas tropicales de esas 21 tormentas 9 pudieran adquirir la categoría de huracanes mayores esto también es un número bastante alto por lo que quiere decir que la universidad estatal de carolina del norte también estima una temporada ciclónica muy por encima de el promedio y finalmente pues tenemos a lo que es los expertos de la noa que todavía no han hecho público su pronóstico pero el día aproximadamente la segunda la segunda semana del mes de mayo ya los expertos de la noa tendrán disponible para el público su pronóstico con relación a la temporada ciclónica atlántico 2022 los cuales pues estamos también seguro que van a coincidir con las demás agencias de tener una temporada ciclónica bastante activa estamos a la espera de este pronóstico aún falta para que los expertos pues hagan público ese pronóstico de la noa lo cual es el pronóstico más importantes pero repito probablemente coincida con las demás agencias en que vamos a tener una temporada ciclónica bastante activa y un tema ya para finalizar es bueno aclarar que una temporada ciclónica activa no es lo mismo que una temporada ciclónica destructiva puede darse caso que una temporada ciclónica solamente forme 10 sistemas ciclónicos y de esos 10 sistemas ciclónicos 10 tormentas pues 5 pudieran impactar territorios y de y determinarse así que sea una temporada bastante destructiva porque 5 sistemas ciclónicos impactaron territorios y puede que sean de categorías algunos de ellos de categoría mayores y hayan hecho bastante daño y han y hayan causado bastante devastación por lo tanto puede ser catalogada destructiva con apenas desarrollar 9 o 10 sistemas ciclónicos también se puede dar el caso de que una temporada ciclónica pudiera desarrollar 25 ciclones podemos decir así 25 tormentas y de estas 25 tormentas ninguna o tal vez una pudiera impactar algún territorio y aún así con esa cantidad de sistemas ciclónicos que se han desarrollado pudiera ser esa esa temporada ciclónica catalogada no destructiva pero si bastante activa es decir la actividad de una temporada ciclónica no se determina por la cantidad de ciclones que impacten tierra sino simple y llanamente deben desarrollarse en aguas de el mar caribe golfo de méxico en este caso y ya con desarrollarse en esa zona y si no tocan tierra las 20 pueden ser catalogada como una temporada ciclónica bastante activa la temporada ciclónica activa repito no se cataloga por los impactos a tierra sino generalmente por lo que es la cantidad de sistemas que se desarrollen no necesariamente deben impactar tierra también una temporada ciclónica destructiva no tiene que ser aquella que forme gran cantidad de sistemas ciclónicos bastan con que basta con que dos o tres o tal vez cuatro sistemas ciclónicos toquen tierra para eso ya se puede catalogar según el daño que estos hagan bastante destructiva espero que esto haya quedado claro en cuanto a lo que es la diferencia de una temporada ciclónica destructiva y activa tengan todos un feliz resto de la noche pede feliz estuvo con ustedes